¡Hey! ¿Qué onda mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y estoy bien feliz porque voy para San Francisco En el estado de Siempre quise hacer eso Voy para San Francisco, California, voy a ir al juego de la selección mexicana Contra la selección de Chile En la Copa 100, Copa América Y pues la verdad es que estoy bien emocionado porque voy con mis amigos de Levi El partido va a ser en el Levi's Stadium Un estadio que he querido conocer desde hace mucho Y yo sé que nos la vamos a pasar súper excelente En esta aventura, voy a estar tres días allá Y pues espero que disfruten conmigo este viajecito Porque pues es la idea, para eso los traigo aquí Para que disfruten Pues ahorita me encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México Precisamente ya voy a bordar Pues sin más que decir por el momento, disfruten este video ¡Bye! Ya voy a bordar San Francisco Pues ya estamos aquí en San Francisco Bueno mi gente bonita, pues ya es sábado Ya es el día del partido Estoy bien emocionado y estoy con muchas personitas Que acabo de conocer y que la verdad me caen muy bien José María Torres, sus órdenes ¿Listos para ver ganar a México? También me encuentro con... Hola ¿Están listas para el partido? Ya estamos listos Muy bien Nos encontramos aquí caminando por el Downtown De la Ciudad de San Francisco Andamos caminando aquí por el Downtown Ahorita vamos a ir a comprar ropita Porque pues quiero verme bien guapo en el partido de México Quiero ver ganar a la selección Con toda la actitud Así que pues acompáñenos Bueno mi gente bonita, pues ya estamos aquí En la mera mole Vamos a comprar ropita A ver que escogemos Porque el chiste es vernos a toda madre Para ver la victoria de México Super galanes Entonces pues bueno, vamos a ver que escogemos Estoy aquí con mi amigo ¿Qué es tu nombre? Él me va a ayudar a conseguir ropa Pues aquí andamos vueltos locos No sabemos que escoger Hay demasiadas cosas Demasiados tonos de pantalones Demasiadas playeras Y pues a ver que es lo que me termino llevando Porque realmente no sé que llevarme Nos vamos a medir una camisa Para ver que tan guapo nos vamos a ver hoy Me acaban de traer una chavalita Copillo, lectorillo Ustedes que opinan Pónganmelo aquí en los comentarios Pues mi gente bonita Después de una larga búsqueda Ya tengo mi ropita aquí Pues mi gente bonita Ya nos vamos para el partido de México Ya estoy cambiadito Ya estamos todos listos Ya no más falta irnos Así que vámonos Mi gente bonita Pues ya llegamos aquí al estadio Ya estamos en el Levi's Stadium Ahí está Yo digo que México va a quedar 3-1 Va a ganar Yo creo que van a ganar Y espero que así sea ¿Qué va a ganar, compadre? México, 3-0 Porque el escudo nacional A estas alturas de la vida Vale madre Quiero que vean la bandera Que trae mi compadre acá Ticharito, compadre Por favor, ten un brazo de pie Para escuchar el himno nacional de México México, 3-0 México, 3-0 México, 4-0 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 Que es el centro de la fiesta, que es el centro de la fiesta, que es el centro de la fiesta. Que es el centro de la fiesta, al sonoro de los índices de la fiesta. ¡Bravo, Táticos! ¡Ya empezamos la partida! ¡Bravo, Táticos! ¡Ayúnen, mi hijo! Vamos perdiendo Pero viene un tiro de esquina Para México, vamos en el minuto 22 Bueno ya 23 A ver que pedo ¡México! 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 ¡Pinche chicharon play! ¡Malso te pago Wey! ¡Pinche la yul! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! Fuera del lugar Fuera del lugar La neta si me cague Pero bueno fue fuera del lugar Pinche chichero Eres un burro El menos de lo que yo Pudiera haber sacado la GoPro otra vez El equipo de Chile anoto 4 goles Esto se descontroló, el marcador está 6 a 0 México me duele Me duele de una manera impresionante Y pues yo ya me voy aquí del estadio Porque luego puede que las personas se pongan alebrestadas Contra la gente de Chile Porque obviamente la gente de Chile anda super alzada México nos duele chicharito no hiciste nada wey Cochoa está agujerado No sé, no sé que les pasó Pero bueno el chiste es que nosotros ya nos vamos Ni hablar, 6 a 0 hasta el momento Pero bueno mi gente bonita Después de este amargo 7 a 0 7 a 0 es neta en México Vamos hasta aquí el video de hoy A pesar de todo yo me la pasé super bien Muchas gracias a mis amigos de Levi's Por todas las atenciones Y pues mi gente ni hablar México perdió, la vida sigue Y nosotros no podemos ponernos tristes Por unos cabrones que no le echaron ganas Hay que ser felices después de todo Así que no se tomen tan a pecho un partido de fútbol Y pues mi gente bonita Si te gustó este video deja tu comentario aquí abajo Si nadie sabe es que también Dale like, polo en favoritos Compártelo en tu Facebook, en tu Twitter En todas tus redes sociales En Snapchat, en Vine, en Instagram Y les gusta a todos tus amigos que Lector Leal Ya subió un nuevo video Y pues suscríbanse en el botoncito de acá abajo Como en el estilito de acá también Y mi gente bonita Muchas gracias a todos por ver mis videos Por comentarlos Por compartirlos Por todo lo bonito que ustedes hacen Y pues cuídense mucho Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor de los éxitos Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que tu felicidad depende de ti Y de nadie más No depende de 11 cabrones Que por culpa de ellos Estás bien triste porque México perdió ¡Ánimo! ¡Y viva México, chinga! ¡Ay! ¡Ay!